¡Hola chicos! Bueno, yo sigo conmigo, me toca un día muy interesante. Tengo varios press day de cosas que sé que os van a gustar y aparte voy a un programa de rodinación muchísimo en el servicio de esos que es un equivocación total y absoluta. Así que nada, los voy a llevar y os voy a enseñar con estas guays. Chicos, estamos en el press day de New Balance y tienen una ropa para hacer deporte, sobre todo para correr. Ya sabéis que yo soy súper piqui de todas estas cosas así que os las tenía que enseñar. Es la colección para la próxima temporada y está súper chula, perdonad por la luz porque es un pelín mala pero para que veáis un poquito, ¿vale? Os enseño también las tapas. Aquí tenéis las zapatillas de correr para la próxima temporada y a ver, estas de aquí me encantan. Ya me diréis vosotras cuáles son las que más me gustan pero son súper 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 chulas, que se me traba la lengua. Bueno chicos, ahí tenéis la nueva tienda de Borisok, que está súper chula y la colección de navidad que han sacado es brutal, 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 brutal y estoy segura de que os va a gustar un montón. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtledoves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three friends and two turtledoves and a partridge in a pear tree. Y fijaros en todos los detallazos que tienen de Borisok para estas navidades. Super chulo todo. Por cierto que han sacado estos labiales mate que tienen una pintaza brutal. Bueno, pues estoy en mi pueblo de toda la vida, en Villalba, y vengo a hacer un programa especial de radio con gente a la que quiero muchísimo. Una etapa muy bonita para mí, haciendo radio, que ya, sin unos avisos lo digo, ha sido siempre mi gran vocación, soy periodista, que tampoco sé si, creo que si lo sabéis. Así que vengo a hacer el programa con gente como os digo a la que quiero mucho y ahora os voy a enseñar cositas. Pues aquí estamos, porque se ha decidido el retomario de Saida de Villalba y Belén y Saida, que son para mí, que las quiero mucho. Y se les trae yo también. Pues nada, chicos, me despido. Espero que os haya gustado. Ha sido un blog de estos distintos. Ha sido un día muy chulo. El tema de las presentaciones es algo para mí casi casi el día a día, porque todas las semanas doy alguna. Pero quería que vieseis como es realmente y que es una locura. Y bueno, el tema del programa que me ha hecho muchísima ilusión, porque como ya os he dicho, me encanta. Y además, reencontrarte con gente a la que quieres mucho y que no tienes la oportunidad de ver muy a menudo, pues es un gustado. Espero haberos podido dejar algunas imágenes del programa, porque yo no he podido grabar directamente. Así que si no os las he dejado, pues bueno, comentaros que ha salido todo muy bien y que me ha encantado. Y por cierto, antes de despedirme, que ya dejo de daros la chapa, quería haceros una pregunta. ¿Os interesaría que grabase vídeos de los blogmas contándoos lo que hago en mi día a día hasta que lleguen navidades o no? ¿Vale? Dejádmelo en comentarios. Yo me gustaría probar este año y hacerlo, pero me gustaría saber qué os parece. ¿Vale? Dejádmelo en comentarios. Mándo un beso enorme y no se nos ha entrado en nada, como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Otoño e invierno son los labiales potentes llevados al extremo. Ya sean aquellos que tienden al ciruela, que ya también lo vimos en la otra temporada. El ciruela, los tonos que tiran hacia el grisáceo, incluso negro o azul.